La narcoviolencia que azota México empeora cada día más. No se trata solo de enfrentamientos entre cárteles o cárteles y fuerzas armadas. Se trata de que incluso las personas en diversas zonas y municipios del país se preguntan si al salir de sus casas podrán volver a sus hogares, podrán ver nuevamente a su esposa, hijos, a su novia, a sus padres o a sus amigos. Salir de tu casa en muchos sitios de México no es garantía de que podrás regresar. Quédate con nosotros hasta el final del video, pues el día de hoy hablaremos de un sitio que ha pasado de ser un patrimonio cultural de la humanidad a convertirse en un sitio de horror para quienes viven allí, donde cada día existe la posibilidad de que te terminen encontrando en un predio o en el fondo de alguna fosa clandestina. El día de hoy hablaremos de Lagos de Moreno y las desapariciones suscitadas en este sitio. Pero antes de continuar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, comencemos. Comenzamos esta nota con una impactante revelación. Subí a 7 la cifra de cuerpos sin vida localizados en Lagos de Moreno, Jalisco. Lagos de Moreno, para quienes no lo conozcan, es una ciudad ubicada en el Estado Mexicano de Jalisco. Ha sido famosa por su bella arquitectura y sus atractivos turísticos, pero estos han quedado bastante opacados por alarmante violencia creciente que se vive en la zona. El hecho más reciente fue el hallazgo de 7 cuerpos. El sitio que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco ha sido testigo de los estragos del crimen organizado. Aquí, los pobladores han quedado en medio de la actividad criminal y fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo de 7 personas sin vida, entre los que se encontraban 6 hombres y una mujer, según informó el sitio a Noticias MBS. Desde hace tiempo, el municipio de Lagos de Moreno, ubicado en Jalisco, dejó de ser un atractivo turístico para convertirse en una zona donde asesinan y desaparecen personas frecuentemente, donde cada vez que sales de tu casa, podría llegar a ser la última, independientemente de quién seas. La Fiscalía Estatal detalló que en la zona fue localizada una hielera que contenía una cabeza humana y un dedo. Dos días después de que la Fiscalía del Estado de Jalisco informó el hallazgo de 5 cuerpos sin vida en la comunidad Comanja de Corona, Lagos de Moreno, las autoridades vieron a conocer la localización de dos más, por lo que la cifra aumentaría trágicamente a 7. No fue sino hasta el pasado 2 de marzo, cuando la dependencia estatal señaló que la Fiscalía Especial Regional, el Distrito Tercero, continúa con las diligencias para esclarecer la terrible muerte de estas víctimas, cuyos cuerpos fueron localizados con heridas de armas de fuego sobre el camino viejo Aleoa. Según nuestras fuentes de información, se indicó que el hallazgo de los restos humanos se llevó a cabo alrededor de las 12 horas del 29 de febrero, luego de que las autoridades recibieran un reporte por presuntas personas inconscientes en la zona mencionada. Al lugar, arribaron diversos cuerpos de emergencia, quienes localizaron inmediatamente a 5 cuerpos con signos de violencia, los mismos que fueron reportados en un inicio como inconscientes, y, ciertamente, estaban en un sueño del que nunca volverían a despertar. Sin embargo, tras realizar un recorrido por el lugar con ayuda de personal de protección civil municipal, hallaron una bolsa de plástico de color negro, una mala señal en este tipo de escenarios, y en cuyo interior se encontraba una hielera con una cabeza humana y un dedo. Se estima que en la edad de la víctima se encontraba entre 30 y 35 años. Al continuar con la inspección del lugar, aproximadamente a un kilómetro de distancia, en dirección a la localidad de Comanja de Corona, se observó el cuerpo sin vida de otro masculino, envuelto en una cobija color gris, agregó la Fiscalía. El último cuerpo, por su parte, fue ubicado a una distancia de 200 metros. Además, se informó que peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses recolectaron indicios en la zona, entre los que destacan 18 castillos percutidos de arma larga y uno de arma corta, mismos que ya fueron integrados a la carpeta de investigación. Tristemente, aún no se le puede ni siquiera notificar a las familias, pues hasta el momento se desconoce la identidad o edades de las víctimas localizadas. Lagos de Moreno ha sido catalogado como una de las zonas más violentas de Jalisco. Tal como Infobae México indica, Lagos de Moreno es una de las zonas más violentas de la entidad. Y esto no es algo que se diga a la ligera o sin bases. Así lo reflejan datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el cual señala, por cierto, que el 75.3% de las y los habitantes de este municipio lo perciben como un lugar bastante inseguro. Curiosamente, fue precisamente por esta razón que el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Mayniz, decidió elegir a este municipio para dar el arranque oficial a su campaña electoral. Sin embargo, la triste realidad es que estamos ante una aparente región sin ley. Lagos de Moreno en los últimos años se ha visto azotado por una oleada de violencia. Los enfrentamientos entre grupos criminales y miembros de las fuerzas del orden son una constante, lo que ha causado bajas de oficiales y de civiles inocentes por igual. Incluso, paramédicos en servicio han sido blancos de ataques. Los criminales no hacen ningún tipo de distinción a la hora de impartir su violencia. De hecho, hablando de impartir violencia, uno de los casos que más llamó la atención de los medios nacionales e internacionales fue la conocida desaparición de cinco amigos que fueron a una feria regional ocurrida el 11 de agosto de 2023. Jóvenes que venían con una amistad de años y toda una vida por delante. Estos jóvenes amigos salieron a disfrutar una noche, se tomaron una foto en un mirador y... ya. Eso fue lo último que se supo de ellos. Por lo menos durante un tiempo, puesto que después de días de reportar su desaparición, un terrible video comenzó a circular en distintas plataformas de redes sociales. Resulta que los cinco amigos estaban amordazados, asustados, de rodillas y visiblemente golpeados. Pero algo aún más terrible se vio en las imágenes, pues uno de los jóvenes terminó matando a uno de sus compañeros. Esto, debido a que fue obligado por los hombres armados. Aparentemente, después de torturarlos y dejarlos en una especie de giro retorcido, lo obligaron a asesinar a sus amigos. A día de hoy, los jóvenes nunca aparecieron de nuevo. Las investigaciones de la desaparición de los jóvenes llevó más tarde al hallazgo de osamentas en una ladrillera en la comunidad de Latroje, aunque no se confirmó que los restos hallados correspondieran a los cinco hombres reportados como desaparecidos. Sin embargo, a estas alturas, sabemos cuál fue el final de los jóvenes. Tuvieron una muerte horrible, llena de angustia, sufrimiento y miedo. Aunque no se ha comprobado la veracidad del video, la ropa coincide con las personas reportadas como desaparecidas. Pese a que las autoridades realizaron varias investigaciones, cateos y se exhumaron cuerpos, lo cierto es que, hasta ahora, de los jóvenes no se sabe nada. Sin embargo, este video es el testimonio de la crueldad y sadismo de los criminales de la región. Todos estos jóvenes murieron de forma prematura y horrible y lo peor de todo fue que obligaron a uno de ellos a poner fin a la vida de sus amigos antes de darle muerte al final. Este es el país que nos está dejando la narcoviolencia y el crimen organizado. Lagos de Moreno es conocido como la región de Jalisco donde desaparecen personas desde hace una década. Lagos de Moreno como ya veníamos diciendo es un lugar ubicado en el estado mexicano de Jalisco. Es considerado pueblo mágico y hermoso motivo por el cual suele recibir muchas visitas porque allí hay un santuario dedicado a una virgen lo que atrae al turismo. Sin embargo todo lo que el sitio ha sido está opacado por una ola de violencia y brutalidad que entre sus aristas incluye las desapariciones de personas casos que se registran por montón y que no son aislados. Pero muchos no han sido dados a conocer por el miedo que imperan entre los habitantes de las posibles consecuencias. De acuerdo con el diario Reforma Lagos de Moreno es el quinto municipio de Jalisco en donde más desapariciones se registran por lo que las familias de las víctimas aseguran que allí no existe algo siquiera parecido al estado de derecho. Según la base de datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición CISOBIT en la localidad hay unas 514 personas desaparecidas casos que se denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco y para empeorar la situación a esta problemática se suma que podría haber desapariciones que no fueron denunciadas ante las autoridades además de que en algunos casos han sido múltiples es decir que desaparece un grupo de personas al mismo tiempo en el mismo lugar la mayoría de las veces por obra del crimen organizado esta insufrible situación data ya desde hace una década atrás según Informa Reforma el primer caso múltiple se registró el 7 de junio de 2013 cuando 7 jóvenes de entre aproximadamente 18 y 22 años desaparecieron por lo que las autoridades anunciaron un operativo de búsqueda que día después llevó al hallazgo de los cuerpos en un predio de la zona ya es de conocimiento general entre los habitantes que a las afueras del municipio hay fosas clandestinas pero el miedo hace callar a los habitantes y es lamentable que los afectados no se unan para exigir a las autoridades buscar a los desaparecidos quienes son víctimas colaterales de un flagelo que azota a gran parte de México la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación CJMG pero tampoco les puedes culpar ante esta situación ver una zona sin ley aparente si hablas más de la cuenta es posible que el próximo en visitar alguna fosa clandestina y jamás volver seas tú hoy en día el pueblito mágico luce desolado el colorido y las personas en la calle que lo caracterizaban están en los recuerdos y las viejas fotografías pues el miedo ha invadido a los habitantes quienes prefieren quedarse en sus casas los negocios si abren claro que abren pero lucen vacíos como las calles se podría decir que la gota que derramó el vaso fue la desaparición de los cinco amigos las crudas imágenes gramadas de lo que pudo haber sido el destino final de estos jóvenes es un horror inimaginable que ninguno quiere experimentar la sombra del crimen organizado se cierne sobre las personas quienes se sienten a total merced de los criminales el miedo repuntó con fiereza pues desde hace tiempo las personas rezan por regresar a sus casas cuando salen ya que los mismos habitantes dicen que se llevan gente inocente y el temor a ser confundidos es una constante que los acompaña a cada paso después de todo en una zona donde las desapariciones son comunes debido a las disputas entre el crimen organizado ni siquiera si eres una persona inocente que no tiene nada que ver con este tipo de actividades estás a salvo siempre existe la posibilidad de que te confundan con alguien del bando contrario y te brinden la peor de las muertes aunque haya sido por equivocación este es el país que nos están dejando en los narcos en esto se está convirtiendo nuestro amado México en un lugar donde cada vez hay menos espacios seguros donde los lugares considerados antes como hermosos hoy solo son un recuerdo mancillado por la narco violencia que azota cada vez más rincón del país donde la vida de los ciudadanos inocentes es llevada a su final de la peor manera posible y donde tristemente vemos que a pesar de todo lo que el gobierno mexicano dice nada parece mejorar de hecho solo solo empeora pero bueno no te quedes con todo lo que yo te diga déjame tu opinión en la caja de comentarios por lo pronto hasta aquí el video del día de hoy muchas gracias por acompañarnos hasta el final antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo por lo pronto sin nada más que decir me despido hasta el próximo video no 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 no